déjeme platicarle algo bien triste pero bien triste que ocurrió el martes veintinueve de julio en la capital michoacana en Morelia fue allá en la colonia Prados Verdes en la calle Guadalupe Victoria arriba de transporte público de una combi de color rosa fíjese usted que por ahí de las seis de la tarde una señora de sesenta años sesenta y cuatro años de edad se empezó a sentir mal se empezó a sentir mal sacó la cabeza de a través de una de las ventanas de la combi las personas que iban en la combi avisaron al chofer el chofer se detuvo y esta persona esta mujer mayor de sesenta años como le digo empezó la lamentablemente a vomitar y a arrojar arrojar sangre pero de una manera híjole hermano verdaderamente hay bien bien triste posteriormente la persona arriba de este vehículo de esta combi del transporte público lamentablemente perdió la vida según las autoridades hasta el momento la información que conocemos es que perdió la vida por bronco aspiración en pocas palabras se ahogó con su propia sangre se asfixió la persona pues obviamente se localizó a los familiares y los familiares informaron que esta señora de nombre josefina padecía de úlcera lo que hasta el momento hay la presunción fue lo que provocó esta una hemorragia que provocó que comenzara este como le digo a vomitar a vomitar mucha sangre y esto provocó la asfixia la bronco aspiración imagínese usted el impacto el shock para las personas que iban también en el transporte público para el mismo chofer de ver que esto estaba ocurriendo de verdad es es muy fuerte es muy duro esto que pasó el martes 29 de julio de el año 2014 la colonia prados verdes sobre la calle guadalupe victoria de verdad con pesar se lo platicamos aquí de verdad con muchísimo muchísimo pesar muchísimo pesar i Gracias.